El bazar de drogas a los alrededores del portal de las Américas se salió de control. Los llamados jíbaros pasaron de ofrecerlas en el día, como lo denunciamos el 28 de junio, a comercializarlas en la noche. Ahora se ubican pasando la entrada y salida de buses de Transmilenio, casi en la cara de las autoridades. Todo ocurre en el mismo corredor peatonal sobre la avenida Ciudad de Cali. Aprovechan para conflarse entre vendedores ambulantes y usan los árboles para esconder la droga. Dosis que tienen todo un sistema de protección de los microtraficantes. Observen, este es un campanero con celular que advierte sobre la posible presencia de las autoridades. A unos metros y más cerca de las sustancias, este hombre también protege la mercancía para que posteriormente este otro, de gorra blanca, la pueda comercializar. En 45 minutos de seguimiento evidenciamos que este hombre hizo por lo menos 35 viajes al mismo lugar en donde permanece la droga escondida. Luego lleva las papeletas a conductores de moto, ciclistas, peatones, y hasta parejas que salen en busca de droga. Ocurre todas las noches frente a varios conjuntos residenciales mientras padres de familia pasean sus niños en bicicleta y ante la mirada temerosa de habitantes que ya no saben cómo alejar a quienes acabaron con su tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!